Hola hola qué tal queridos amigos el día de hoy vamos a hablar de una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía para Televisa en el 2010 llamada Triunfo del Amor siendo una adaptación hecha en México de la telenovela venezolana Cristal de 1985 esta versión fue protagonizada por Victoria Rufo, Maite Perroni, William Levy, Osvaldo Ríos y Diego Oliveira con las participaciones antagónicas de Daniela Romo, Doménica Paleta, Guillermo García Cantú, Úrsula Prats y Salvador Pineda además de las actuaciones estelares de Erika Buenfil, Carmen Salinas y Pilar Pellicer y pues la historia habla amigos de Victoria Gutiérrez de Sandoval que es dueña de una importante empresa de la moda está casada con Osvaldo Sandoval un actor famoso y tiene dos hijos Maximiliano Max hijo del primer matrimonio Osvaldo y Fernanda Fer la hija que tienen en común a pesar de tenerlo todo Victoria es una mujer amargada y resentida por un hecho del pasado que le marcó para siempre años atrás Victoria era una joven humilde que trabajaba como sirvierta en la mansión de la familia Iturbide Victoria se enamora de Juan Pablo y Iturbide el hijo de sus patrones a pesar de que este es un seminarista por orden y deseo de su madre Doña Bernarda una noche antes de que Juan Pablo se fuera al seminario Victoria se entrega en cuerpo y alma tiempo después Victoria se entera que está embarazada y cuando Bernarda lo descubre la hecha de la casa entonces da luz en la calle una niña quien pone nombre María y a base de sacrificios logra salir adelante y con la ayuda de su amiga Antonieta monta un negocio de costura pero Bernarda al descubrirla la atropella con su coche y la pequeña María se pierde Victoria se recupera y queda marcada por haber perdido a su hija por lo que se volvió una mujer dura María desamparada es una joven que creció en un orfanato preguntándose siempre quiénes serían sus padres y por qué la abandonaron por azares del destino María entra a trabajar como modelo en la empresa Victoria quien la trata con prepotencia y desprecio Max y María se enamoran pero Victoria no ve con buenos ojos esta relación por lo que en complicidad con Jimena de Alba la exnovia de Max arman un plan para que Jimena se quede embarazada de Max y así se casen su plan surte efecto y Max presionado por su familia acaba casándose con Jimena el odio de Victoria contra María desamparada crece más cuando descubre que su amiga linda es la amante de Osvaldo su marido Juan Pablo se convierte en sacerdote se reencuentra con Victoria en la iglesia y esta le confiesa que tuvo una hija de él Juan Pablo le reclama a su madre haberse lo ocultado Bernarda descubre que esa hija es María desamparada y se lo confiesa Juan Pablo en secreto de confesión para que nunca pueda decírselo a Victoria pues esta historia amigos costó de 176 episodios y la canción de entrada era la telenovela Tres Palabras interpretada por Luis Miguel y a partir de hoy que era interpretada por Maite Perrone y Marco Di Mauro la historia amigos se transmitía de lunes a viernes de 9 y media a 10 y media de la noche empezando un 25 de octubre del 2010 para terminar un 26 de junio del 2011 la telenovela amigos fue lanzada en formato DVD en México y Estados Unidos componiéndose cuatro discos que contienen un resumen de la novela con duración de 12 horas en DVD y en Estados Unidos son tres discos que contienen subtítulos en inglés fue nominada a nueve premios TV y novelas de los cuales ganó mejor actriz antagónica Daniela Romo mejor primer actor César Ébora mejor actriz juvenil Livia Brito y nada más de esas nueve nominaciones los premios juventud le dieron tres nominaciones al galán del momento William Levy siendo ganador y la chica del momento Maite Perrone siendo ganadora mejor tema telenovelero no ganó el premio los premios people en español le dieron seis nominaciones de las cuales solo ganó pareja del año Maite Perrone y William Levy los premios Califa de Oro le dieron otras seis nominaciones de las cuales las ganó todas mejor actuación del año William Levy mejor actuación del año femenina Maite Perrone mejor villana Daniela Romo ganadora mejor actuación del pueblo Carmen Salina mejor actuación del año Cautemo Blanco y Pablo Montero también ganó otra otro premio de los Califa de Oro premios Casandra le entregó el reconocimiento revelación de imagen a la telenovela triunfo del amor y los premios Oye la nominaron la canción a partir de hoy como mejor tema de telenovela esta telenovela amigos como les decía fue una versión de Cristal que pues fue producida por RCTV desde 1985 al 86 protagonizada por Lupita Ferrer, Janeth Rodríguez, Carlos Mata y Raúl Amunda Ray Televisa realizó una versión de esta telenovela llamada El Privilegio de Amar producida por Carla Estrada en el 98 y que fue protagonizada por Elena Rojo, Adela Noriega, Andrés García y René Striegel la cadena brasileña SBT en el 2006 retomó el título original Cristal haciendo una nueva versión de esta telenovela pues esta es la telenovela Triunfo del Amor que ya nos la habían pedido desde hace algunos meses y pues aquí está para que la disfruten y nos comenten también amigos cuál de estas versiones fue su favorita si Cristal, El Privilegio de Amar o Triunfo del Amor muchas gracias por su atención amigos suscríbanse y dejen su like nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!